Hace 25 años, minutos antes de las 4 de la tarde, el Cardenal Jesús Posadas Ocampo llegaba en un gran marquís blanco al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco. Ahí recibiría a Girolamo Prigione, representante del Vaticano en México, pero nunca se encontraron. Él, su chofer, Pedro Pérez y cinco personas más perdieron la vida momentos después al quedar en un fuego cruzado entre integrantes de los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Posadas Ocampo recibió 14 impactos en piernas y tórax. La carrocería del vehículo fue perforada por 24 balas. Pues nomás tiraban a lo loco. Venían de acá del estacionamiento y tiraron para adentro. Mataron a una señora que estaba ahí. El mismo día del crimen, el presidente Carlos Salinas de Gortari viajó a Guadalajara para dar sus condolencias al clero. Horas más tarde, el procurador de Jalisco descartó la versión de que fuera un atentado directo contra el Cardenal. Señaló que Posadas quedó en medio de una balacera entre narcotraficantes y dijo que los informantes de la PGR vieron en el aeropuerto a los hermanos de los narcotraficantes, Héctor El Güero Palma y Joaquín El Chapo Guzmán. Luego, el procurador Jorge Carpizo presentó una reconstrucción de hechos en la que afirmó que Posadas Ocampo fue confundido por gatilleros que buscaban asesinar al Chapo. En el 2000, el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, afirmó que el homicidio de Posadas Ocampo fue intencional y no producto de una confusión. Pero la PGR reiteró su hipótesis de que falleció por una confusión. Sin embargo, surgieron varios cuestionamientos, entre ellos que la distancia a la que fueron realizados los disparos no hubiera impedido a los criminales distinguir a quienes viajaban en el Gran Marquís Blanco. Por haya sido una, dos tiros que les llegaron de alguna forma, pero como estaban ellos, no. Un hombre grandote, muy característico, con un mozalbete que entonces tendría el Chapo a los 34, 36 años, pues no. ¿Cómo lo iban a confundir? Y el cardenal tenía 68. También se llegó a decir que el cardenal conocía los presuntos nexos del narcotráfico boliviano, colombiano y peruano, con algunos políticos mexicanos, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas, y que el cardenal pretendía denunciar ante las autoridades. Iba a volar a Puerto Vallarta y le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR. En 2011, tras nueve años de estar recluido en la cárcel, Benjamín Arellano Félix, exlíder del cártel de Tijuana, aseguró que la muerte de Posadas fue planeada por el exdirector de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León, el chino, quien los habría citado en el aeropuerto a ellos y a sicarios del cártel de Chapo, en ese entonces aún una figura secundaria. 25 años después, el caso está en la reserva, pero no cerrado. Si en cualquier momento alguien aporta más pruebas para esclarecer la muerte del cardenal, el expediente, integrado por 72 tomos, y en el que llegó a haber hasta 11 personas bajo proceso, sería retomado. Milenio Noticias. Han pasado 25 años, muchos nombres de políticos, del clero, del crimen organizado, muchas hipótesis. Fernando Guzmán fue quien presidió la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para investigar este caso, el caso Posadas. Y esta noche nos ha tomado la comunicación, algo que le agradezco de antemano. Fernando, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Azucena. Buenas noches a todo el auditorio. 25 años después, para quienes vivieron ese día terrible para nuestro país y para las nuevas generaciones, ¿en qué está el caso Posadas? ¿Es un caso impune, Fernando? Sí, Azucena, es un monumento a la impunidad de nuestro país. 25 años han transcurrido y no hay hoy una sola sentencia condenatoria. 25 años y el primer detenido del caso desapareció de un penal de alta seguridad. 25 años y tenemos que la violencia y la inseguridad se han extendido por el país. Hoy tenemos, tristemente, 24 sacerdotes asesinados en esta administración. Y quién sabe cuántos periodistas, no recuerdo exactamente el número, en donde México es el país más peligroso para sacerdotes y para periodistas. Es muy sintomático esto, lo que hicimos traer y qué bueno que pudimos hablar con usted, Fernando, porque a 25 años Jalisco está viviendo otra pesadilla. Pero las cosas no cambian porque parece que la reina de este asunto se llama impunidad hace 25 años y ahora mismo. Así es, la impunidad lo crea impunidad y esa se ha extendido por todo el país en una situación verdaderamente grave. Sin duda, hay más de 100 expedientes que se han venido integrando por la Procuraduría, pero que no se han enviado al juez penal. El juez está juzgando y no hay sentencia con base en la hipótesis de la mentira del Nintendo, que pues nadie cree y que ha caído por los duelos, que ha quedado desacreditada completamente. La teoría del Nintendo es esta del fuego cruzado, ¿no? Que el cardenal quedó en medio del fuego cruzado entre dos cárteles del crimen organizado, uno del Chapo Guzmán y los Arellán. Fernando, perdón, lo que pasa es que parece que hay mucho viento en el lugar donde se encuentra y lo escucho mucho mejor. Ahí me escucha mejor, me voy a mover a hacer más viento porque sí lo hay. Sí, sí, es tan amable para poder entender con claridad lo que nos dice 25 años después. Esa teoría del Nintendo que sostuvo Carpizo, ya fallecido, decía que el cardenal había quedado por una confusión, digamos, en medio de un fuego cruzado entre dos cárteles de la droga, algo que nunca se probó al 100% y que incluso entiendo, Fernando, hay una autopsia que no sostiene, lo dicho, que no sostiene que quedó en medio de un fuego cruzado. Así es, desde el primer momento el doctor Mario Rivas Sousa, que fue el médico forense, dijo, fueron 14 disparos a menos de un metro de distancia. Está acreditado que el automóvil estaba detenido, no estaba en movimiento. Está acreditado que no hubo un enfrentamiento en el momento de la ejecución. Vino la ejecución y después una serie de disparos que duraron varios minutos, pero que nada más fue una escena de distracción. Hay el testigo de un albañil que estaba abajo del coche, junto al del cardenal, y escuchó cómo los asesinos dijeron, ya está, ya no hay testigos. En un enfrentamiento no les preocupa si hay testigos o no hay testigos. En una ejecución sí. Hay muchas pruebas abundantes. ¿Hay muchas pruebas para apuntar a un crimen de Estado? A un crimen de Estado, así es. De hecho, esa fue la conclusión del gobierno de Jalisco después de dos años y medio de trabajo del grupo interinstitucional y se concluyó que no había habido una confusión, que había habido un crimen premeditado con la negociación con ventaja, en donde el cardenal era la víctima escogida de sus asesinos. Posteriormente, pues, han transcurrido todavía más años y se han agregado tomos de expedientes. Entonces, hubo un amigo del cardenal Posadas que declaró que estuvo con él 14 días antes de que fuera asesinado y refirió que el propio cardenal Posadas le comentó que había denunciado en una reunión en Los Pinos la protección de los carteles del narcotráfico por parte del gobierno federal. Y, bueno, después de esto, el cardenal fue ejecutado. O sea, se presume que el cardenal tenía información de colusión del narco con las autoridades y ese habría sido un motivo. Lo cierto es que en el imaginario colectivo hoy lo que se hace, lo que se cronica, digamos, es que murió en un fuego cruzado en el aeropuerto entre dos grupos criminales. Pero lo cierto es que hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta qué pasó en el caso Posadas. Pues sabemos, pero no tiene fuerza legal. Lo sabemos porque desde los mismos peritajes que se hicieron de la reconstrucción de hechos se pudo acreditar que no murió en un fuego cruzado, sino que todo empezó con la ejecución del cardenal. Esto está aprobado, está acreditado y la propia PGR lo reconoció en 1999. Sin embargo, pues la verdad judicial ni siquiera está dicha porque a 25 años no hay sentencia. Es por eso un monumento a la impunidad. Es un pendiente que han tenido varios presidentes de la República ya y es un pendiente que tendría que resolver el próximo presidente, el que elijamos el 1 de julio. Sí, había que preguntarles precisamente a los aspirantes, a los cuatro aspirantes, si habrá en ellos voluntad política contra la impunidad. Y si contestan que sí, como lo presumen los cuatro, pues que se comprometan a que este asunto se ha llevado a sus últimas consecuencias, a que se consignen ante el juez los cien tomos de expedientes que están en la PGR. Es que es muy sintomático el pensar 25 años, es toda una generación. Es un caso que está prácticamente olvidado, salvo por las generaciones que lo vivieron siendo muy jóvenes o siendo ya adultas. Pero es un caso que para las generaciones actuales no existe, no importa, no tiene ningún interés. Y el denominador común es la impunidad y la corrupción. De ahí la importancia de traerlo y de poder hablar con usted, Fernando. Así es, Azucena. Pues apuestan a que la gente olvide este crimen. Un magnicidio que todavía está presente en la conciencia aquí en Jalisco, de muchos jalecienses, aunque los jóvenes ciertamente no conocen estos acontecimientos. Pero las consecuencias de la impunidad, como tú bien lo has dicho, ha sido más impunidad que se ha extendido. Ojalá que esto no quede para la historia después de 50 o 100 años, que salga a relucir la verdad, que ya está ahí en los expedientes, sino que haya voluntad para seguir adelante, sobre todo para que México pueda reconciliarse con base en la verdad y la justicia. Así es, que podamos avanzar a otros capítulos sin ir dejando válvulas abiertas por todos lados de casos tan emblemáticos, tan traumáticos, como este que usted nos ha recordado. Gracias, Fernando Guilmán. Así es, muchas gracias, Azucena. Y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Esto es 25 años después. Gracias. 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 Gracias.